¡Eh! ¡Hola y bienvenidos a este video! Hoy os traigo películas chachis ¿Por qué? Porque ya es viernes y sé que algunos de vosotros no tendréis planes Y estaréis solos y aburridos en casa Como haré yo seguramente Así que vamos a ver estas películas super mega chachis y divertidas Que os van a gustar muchísimo Os traigo dos películas No se parecen en nada Para que así a quien no le guste una Pues que vea la otra La primera se llama La chica que saltaba a través del tiempo Esta me la ha recomendado Gaos Estudio Catastrófico Y la vi hace cosas de una semana y me ha encantado la verdad Que a mí me recuerda Es que no puedo hablar mucho de la película porque te haceos la fastidio Pero lleva la misma temática de la película del efecto mariposa No sé si la habéis visto Si no la habéis visto también deberíais verla Y me gustó mucho porque tienes que estar como toda la película Atento Porque si no cambian mucho las cosas y te terminas perdiendo Y... Pero os va a gustar Recomendada En Seriously la pulsáis en pendiente y nunca la veréis Nunca, nunca, nunca la veréis El director se llama Mamoru Ozoda Súper conocido en su casa La segunda película que os voy a recomendar Y la última Es la... ¿Cómo decirlo? La película que gobierna La cúspide de la pirámide De lo absurdo Los caballeros de la mesa cuadrada Es de los Monty Python Monty Python Que te escriben Adichopito Muy, muy absurda Como todo lo que hacen los Monty Python Pero su tipo de humor ya sabemos como es Y es que no lo conozcas Debería haber cosas de los Monty Python Muchas Publicatorias Y esta película la verdad que me gusta mucho porque son pues esos caballeros de la edad media Y bueno, les pasan unas cosas súper absurdas Tienen que luchar contra un monstruo súper poderoso y horrible No puedo contar tampoco mucho porque la película perdería la gracia Pero tenéis que verla Siempre voy a recomendaros películas absurdas porque a mí son las que más me gustan Es mi canal y hago con él lo que quiero, ¿vale? Es un poquito antigua, ¿eh? Pero bueno, que no os asustéis porque al ponerla digáis ¡Uh, qué feo! Bueno, y hasta aquí este vídeo súper cortito como siempre Porque son recomendaciones de películas Tampoco puedo hablar gran cosa Me gustaría que si veis estas películas O las habéis visto, que me comentarais qué os parecieron Y bueno, y así creamos un debate súper chachi Como hacemos aquí siempre, ¿verdad, chicos? Se están cookies todos Os quiero tela, tío Os quiero tela ¡Chao, putitos! Cuando me pongo el pelo así recogido tengo cara de loca, tío Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón Siempre se ha llevado el flequillo a un lado o al otro Pero nunca se ha llevado el flequillo en medio Pues lo voy a poner de moda, lo tengo claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!